Hola, mi nombre es Michael Jacobo, yo soy gerente del programa de emprendedores del Banco de Reservas y para nosotros la misión de NextLinks del YABT ha sido una de las experiencias más interesantes y enriquecedoras que hemos tenido en todo el tiempo del programa, ya que nos permitió conectar con importantes personalidades e instituciones del ámbito de emprendimiento que nos permiten a nosotros enriquecer nuestro programa. De igual forma, nos permitió y hemos logrado poder promover y mostrar lo que estamos haciendo en República Dominicana como una política pública para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, para que otras instituciones de otros países también puedan aplicar los mismos conocimientos y las mismas experiencias que nosotros estamos desarrollando en nuestro país. La verdad es que todos los contactos, todas las relaciones con emprendedores y con instituciones que están relacionadas con el emprendimiento permiten que esta misión sea algo sumamente valioso para nuestro programa. Así que totalmente recomendamos esta iniciativa para todas aquellas personas que de verdad quieran ampliar su red de contactos, que quieran conocer mejor, hacer relaciones para ampliar sus programas o sus iniciativas y para aquellos emprendedores que quieran promover su emprendimiento también es una buena forma de poder lograrlo. Gracias. 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 Gracias.